Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a este canal, si te gusta el Depressive Black Metal no te despegues de tu pantalla que comenzamos que la recomendación de hoy esta muy muy buena Hola amigos como estan? Bienvenidos a este canal, espero ya esten muy bien, bienvenidos a MetaRelease, yo soy Eduardo su servidor, bienvenidos sean todos a una nueva emisión, nuevo video, nueva reseña y comentario para todos ustedes Esperando que esten muy bien, yo me encuentro increíble y gustoso de estar con ustedes aquí en una nueva entrega, bienvenidos No paramos por escuchar música y ustedes ya lo saben, yo soy una persona que me la paso escuchando música la mayor parte del tiempo Y no paramos obviamente de escuchar materiales nuevos que van saliendo en este año 2021, desgraciadamente no puedo abarcar todos los materiales que van saliendo constantemente Ya que pues tengo deberes tanto en casa como en el trabajo y demás, sin embargo pues estamos dándole continuamente oportunidad de escuchar cosas nuevas que van saliendo Y el día de hoy precisamente nos toca hablar de algo nuevo que está saliendo en este año 2021 La reseña del día de hoy va dedicada a una banda que hace su aparición en este año con su primer larga duración Ellos son Dystinia, este es un proyecto que nace en Boston, Massachusetts, Estados Unidos Nacen prácticamente el año pasado 2020, nacen bajo la tutela del Depressive Black Metal de muy buen nivel Este proyecto es nuevo para mí, me imagino que a muchos de ustedes también se les ha de hacer nuevo Sin embargo el hecho de que quiera decir que sea nuevo no quiere decir que esté mal ni mucho menos Traen un muy buen sonido y por eso lo hacemos recomendable aquí en este canal Y bueno, ¿quién está detrás de este proyecto de Dystinia? Pues bueno, solo son dos personas las que conforman esta agrupación Empezando por el señor Ray King, quien está en la batería programada, guitarra y bajo Acompañado de la señorita Grushenska Odelgard, quien se encuentra en la parte vocal Y me parece que también de las líricas dentro de este proyecto Y bueno, en este año 2021 recientemente esta agrupación de Dystinia ha dado a conocer su primer full álbum Que lleva el nombre mismo de la banda Dystinia es un álbum homónimo Y se estrenó el pasado 18 de septiembre de este año 2021 Bajo un sello totalmente independiente Y bueno, es momento de darle nuestras impresiones Y bueno amigos míos, empecemos a hablar sobre esto que es Dystinia Depressive Black Metal, un álbum homónimo Y la verdad pues muy interesante a mi gusto Ustedes saben que yo soy muy fan del Black Metal Específicamente de sus vertientes Ambiental, atmosférico, épico y también esto que es el depresivo Sin estar en ese mood Pero es más interesante cada vez que escucho bandas de este ramo O de esta nomenclatura Y bueno, que nos ofrece Dystinia para este primer lanzamiento Y para este primer full álbum Nos ofrecen 7 temas que dan como total una duración de 44 minutos Bien hechos, bien aplicados Y muy interesante el sonido Cuando hablamos de Depressive Black Metal Lógicamente a la mente se nos pueden venir muchas cosas Se nos pueden venir esos sonidos turbios Fríos, desolados, nostálgicos, melancólicos y demás Cosa que es muy clásica en este ramo musical Pero aquí Dystinia no lo hace tan ortodoxo Creo yo, trae un Depressive Black Metal Sí, desolado, desgarrador en ciertas partes Pero la mayor parte del tiempo es un Depressive Black Metal Yo creo que muy contundente, muy turbio Con un sonido pues un poquito que rebasa los estándares cotidianos De lo que es el Depressive Black Metal Sin recaer tanto obviamente en esos adjetivos Como es el sufrir, la desolación, todo esto del dolor y demás No cae tanto en esas nomenclaturas Sin embargo sí se sabe expresar a través de su música Por la parte de producción, mezcla y ejecución de instrumentos Pues que podemos decir La producción es buena, no es la mejor obviamente Pero creo que destaca muy bien los instrumentos Y se escucha bien Pudieron haber hecho un poquito más creo yo Con la parte de producción para que el álbum se escuchara un poquito más Más fino Pero es respetable lo que han hecho Por la parte de instrumentos Pues bueno, batería Batería, perdón Bajo, guitarra Bien aplicados Con unos riffs muy disonantes Turbios Y hasta cierto punto melódicos Cosa que se me hizo muy interesante No había escuchado una banda de Depressive Black Metal Que jugara mucho con sus tonos Con sus instrumentos Y aparte con los arreglos de guitarra Eso se me hizo muy interesante Y es destacable de este trabajo Por la parte vocal La señorita Grushenska La verdad, mis respetos Que buena vocal Extrae todo el tono desgarrador De un muy buen Depressive Black Metal Que va desgarrando tus entrañas Empezando por tus oídos Desgarrándote por dentro Lo hace perfecto Y está muy bien acoplada en este material Hablando del mismo sonido Y de las armonías sonoras De este material Y todas las canciones que conllevan A estos 44 minutos de duración Déjame decirte que es un éxtasis Muy agradable a nuestros oídos Y hay canciones obviamente Que rebasan los 6, 7 y 8 minutos de duración Pero hay que saberle tomar el gusto Y el sabor a este tipo de bandas Claramente si tú no estás apegado A esta rama musical Este material se te va a hacer Muy difícil de digerir Es un material muy pesado para algunos Es un material muy liviano para otros Los que ya tienen su oído entrenado Escuchando Depressive Black Metal Se darán cuenta de que este es un material Muy liviano Pero si está en esta gama Que es el Depressive Black Metal Por la parte de las canciones Como bien lo comento Son canciones un tanto largas Pero creo que al menos para mí Han sido entretenidas Han sido afectivas Hay canciones que tienen esos parámetros Un poquito más ponchados que otras Pero a la misma vez Se van conjugando con esas melodías Que lo hacen ser interesante Unas atmósferas muy muy buenas Que contiene este material Pero sin despegarse de esos matices O de esos paisajes fríos Este de dolor Desolados De lo que es el Depressive Black Metal Todo esto se conjuga muy bien En este material Y nos ofrecen 44 minutos Muy buenos De este Vertiente musical Que es el Depressive Black Metal La verdad muy buenos Sin duda alguna amigos míos Un trabajo muy bueno De este año 2021 Si estás pensando Que este material Puede entrar Facilito A lo mejor de este año En cuestión de álbumes La verdad es que no A mi gusto Le hace falta un poquito más De producción Le hace falta un poquito más De punch De impregnancia Y demás Sin embargo Es un trabajo muy bueno Si tú estás Por adentrarte En el mundo del DSVM O del Depressive Black Metal Este es un trabajo Que en lo personal Te lo puedo recomendar No está tan crudo No está tan pesado No está tan Tan doloroso Como lo podemos Apreciar en otras En otras agrupaciones Sin embargo Creo que vale mucho La pena Interesarse por este tipo De trabajos que van saliendo Y más si son proyectos nuevos Que tienen propuestas A lo mejor un tanto frescas O repetitivas Pero bien hechas La verdad muy bien Por esto De Distimia Con su álbum debut Espero que en un futuro Nos deleiten Con una producción nueva Mejor hecha Y un poquito más hiriente Que esto Que nos están ofreciendo Con este álbum Homónimo Dicho esto Dicho esto amigos míos Gracias a todos Por estar aquí En este nuevo video La verdad Se les agradece Bastante Si te ha gustado El contenido De tu servidor Pues puedes Apoyarme Con tu suscripción Regalándome Tu valioso like Activando la campana De notificaciones Y siguiéndome En todas mis redes sociales Que te las dejo Aquí abajo En la descripción Gracias a todos Ustedes Por estar aquí En este video Todo esto En conjunto Me apoya A que yo siga Creando videos En esta plataforma Y también que YouTube Me siga dando De comer Al menos Una vez al año Así que cuídense Mucho Que estén muy bien Yo soy Eduardo Nos estaremos viendo En la próxima